¡Hey! ¿Qué pedo vatos? ¿Cómo están? Espero que estén súper chico, bienvenidos a Our Own Light Juego de Terror, ahí vatos Que vamos a darle tour ahí O sea, que trate de la historia, porque No vi la descripción Bien, no me decía que Que esto es sólo Es el capítulo 1 de este Juego de Terror, antes del Incidente Miércoles, agosto 24, 2007 O sea que esto No sólo es el Es este juego, si no va a haber más Es el capítulo 1 Y no sé cómo se llama ¡Ah! ¡Qué guay wey! Tengo que mover ¡Ah! ¡Espensión de wey! ¡What! No lo puedo Soy un bebé Viernes, agosto 25, 2017 Fuente Castillas Building ¿Qué pasó, wey? ¿Qué pasó, wey? ¿Qué pasó, wey? A lo mejor así quería Acargar el suspenso, wey ¿Qué pasó, wey? No voy a dar detalles a la historia Jueganlo Descúbranlo Ok Hijos de perra Ah, bueno Ah, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Objetivo Encuentro un lugar Al gusto Para trabajar Ah, qué bonito Aquí sí está Aquí, obvio Gracias Pero qué lujo, ¿no? Ok Ok Durante el trabajo Se puso pálido Y todo eso Te llevaron a su casa Once y media pm Hey, honey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? I was just calling to see how much you had progressed after What happened in your office last night I know you have been very busy lately So I just wanted to let you know that every person that our daughter has been practicing And anticipated so much as tonight But I know you will be able to come, so Don't worry She knows too, she understands There was something else I... Oh yeah, by the way The electricity company failed on us again And the light switches from upstairs and downstairs stopped working But somehow the lights from our bedroom are still working So if you're hungry and want to go to the kitchen or something I'll let you have a flashlight on our closet so you can use that If you need any help, just call If I don't answer, it means our daughter's show has started But I will get to you eventually So, love you Bye bye Ok Este vato tiene una hija Que ya entiende la hija de lo que le pasó a papá Pues se desmayó, ¿no? Es lo que dice Su piel se puso pálida No encuentra la linterna No encuentra la linterna ¿Dónde está? ¡Mames! Ok Tenemos que ir abajo A... Este... A los interruptores que está fallando, no sé Que me ha de abajo Eh, ¿está prendido ese wey? ¡Ah! No lo puedo agar Así es que se mueven ¡No! ¿Dónde pitas? ¡Abajo, güey! ¡Dónde pitas! ¡Dónde pitas! ¡Dónde pitas! ¡Dónde pitas! ¡Dónde pitas! ¿Llaves están arriba o qué? No, no encontré nada ¿Qué es eso? Me dejaste sola, ¿no? ¡Ponejito! ¡Qué bonito! ¡Ponejito! ¡Suscríbete! El mono Hola Me está golpeando Y ahora vas a morir Ay, que bonito Quien está haciendo sus madre Ah, silla con que eras tu No Javi, yo es el El que hizo este juego Me puso aquí Ay, culo Con que eres tu, conejito Tú estás detrás de todo esto Ya sabía que era el puto conejo No confían en conejos de peluche Más así, son muñecos Tampoco, güey Me cagan las muñecas Ay, bueno gente Este ha sido Our online Este es el capítulo 1 El creador dice que va a ser más Que este es solo Como que al principio No, que pesado Porque el vato Según que se desmayó Este ¿Por qué un fantasma Que me quede muerto, güey? ¿Qué hice? El vato a lo mejor Está sufriendo De que perdió Tal vez a una hija Y su única hija Que le queda Pues ahí está con su mamá Pero Al parecer Está sola A lo mejor Ellos dos están separados Y la hija Pues se fue con su mamá Y así se intercambia Algo así, ¿no? Cuando se divorcian Y A lo mejor Es porque Tenían dos hijas Y una falleció A lo mejor Se separaron por eso Y bueno Pues no sé Putos que lo lea Tal vez Y bueno Si gente ya sabe La comentan Fábrita Siente video De Buen chica Voy a hacer Lo que ya saben Salán Cuídense mucho Siente video